Queremos aclararles a la sociedad que los trabajadores municipales no se encuentran con medidas de acción directa, con un paro, no se notificó. Hoy escuchamos declaraciones lamentables del Secretario de Gobierno que carece de cintura política y de trato hacia los trabajadores y escuchábamos que pedía sanciones y multas económicas hacia el SOEM. Es una clara demostración de la intención que tiene esta gestión con la institución que representa a los trabajadores. Una clara manifestación de parte de este funcionario de cómo detesta a las organizaciones sindicales y creemos que es por ese hecho de que cuatro gremios que están en el ANSES nunca lo defendieron a él que lo dejaron sin trabajo. Siempre ataca y busca la excusa de llevar la cuestión de fondo hacia otro ámbito. Hoy existen trabajadores precarizados en el municipio que están protestando y en vez de buscar el diálogo y el consenso entre las partes en conflicto piden un listado y amenazan con descuento. Eso es extorsionar a los trabajadores. Después habla de un porcentaje que cobran porque trabajan tres horas diarias. Todos los trabajadores en higiene urbana trabajan a base de tarea porque al carecer de maquinaria los trabajadores tienen que correr atrás de los camiones para poder brindar los servicios a todos los vecinos de la capital. Y segundo y el tercer tema es el por qué los trabajadores de planta no salieron a trabajar. Primero porque se solidarizaron con los trabajadores precarizados y segundo porque no iban a subir a los camiones a matar gente. Los trabajadores no somos cómplices de las medidas arbitrarias que toma el funcionariato que hoy carece de presupuesto para darle un aumento como corresponde a los trabajadores precarizados. Sí tienen presupuesto para mantener a 130 funcionarios que no sabemos qué hacen pero queríamos aclarar esto a la sociedad en su conjunto de que el gremio no convocó ninguna medida de fuerza. Son los trabajadores de higiene urbana que decidieron no atropellar compañeros precarizados y no lo van a hacer y creo que cualquier ser humano va a tomar esa postura de no matar a sus propios compañeros. Bueno, hay compañeros que van a mantener una protesta, nosotros como entidad sindical vamos a apoyar, vamos a bancar todo lo que pidan nuestros compañeros que no se rigen por el estatuto, como hoy asistirlo en la comida, en la merienda, a la noche. Vamos a poner toda la fuerza económica del SOEM para aguantar la protesta de estos compañeros que creemos que es un reclamo justo. Así que este señor Aguille, en vez de hablar de descuento a los trabajadores que busque la forma de solucionarlo, este es uno de los puntos por el cual estamos en desacuerdo con la reforma del Estado que de reforma no tiene nada, a donde por un periodo de 3 años quieren evitar los nombramientos y esto es un salvavidas que solicitan los intendentes más, el intendente de la capital, por los 5.000 precarizados que dejó el gobierno provincial, el gobernador provincial en el municipio de la capital. Si hablamos de reforma, una verdadera reforma sería no nombrar un año antes de que terminen los mandatos porque esto terminaría con toda esa mala costumbre de la política como la que hizo Grisola del Moral en el 2011, como la que hizo el gallo Jalil en el 2011, como la que hizo Natalia Soria en el 2015, como la que volvió a repetir el gallo Jalil en el 2019 y muchos intendentes de los distintos municipios que integran la provincia. Nosotros no vamos a ser cómplices y vamos a acompañar el reclamo genuino de los trabajadores que quieren dejar de ser extorsionados por las patronales pagándoles los sueldos que a ellos se les canta y haciéndolos trabajar de lunes a lunes. Para igual, mientras los trabajadores dijeron que van a reclamar un contrato y demás, ¿tienen conocimiento si están ingresando gente nueva o trabajan en la municipalidad, ya sean funcionarios, contratos o plantas permanentes? Sí, tenemos y es de puro conocimiento que aumentaron la secretaría, que en Higiene Urbana hay cuatro funcionarios, no sabemos qué hacen y Jaur Jalil siguió precarizando el municipio ya que cada concejal tiene 80 becas que las paga la provincia. Son los equipos de trabajo de cada concejal que presumen en las redes sociales y que todos tienen promesa de ingresar en plantas del municipio, así que es gente que la usan para hacer sus mastufias políticas y después es mejor llevar la cuestión a otro ámbito y echarle la culpa al dirigente sindical de estos inventos que tienen la clase política a base de la necesidad de mucha gente que no tiene trabajo.